Gracias a Dios pudimos cumplir el objetivo tan deseado y de tanta necesidad para nuestro hospital porque realmente nos hacía falta tener un equipo de diagnóstico con una complejidad mayor a la que teníamos hace tantos años. Así que contentos por eso y esperamos poder ahora mejorar la calidad del diagnóstico para mejorar el tratamiento. ¿Ya está en funcionamiento? Sí, sí, está en funcionamiento. Está en un periodo de reconocimiento, está en capacitación y bueno, esperamos que dentro de poco tiempo ya podamos inaugurarlo oficialmente. Bueno, eso fue una inversión importante, ¿no? El costo de lo que tiene este equipo nuevo, ¿no? Sí, fue una inversión cercana a los 140 mil pesos. Este, es una inversión. También conseguimos el dinero gracias al convenio que tuvimos con el PAMI, a su vez el PAMI nos hace un anticipo financiero que después nosotros lo tenemos que ir reponiendo. Bueno, doctor, en otro orden. Por estos días en muchos casos gente con diarrea, con vómito, gente que ha sido hospitalizada. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué se ve de este virus? Bueno, siempre en este momento, en esta época del año, cuando hay un cambio de clima, dejamos el invierno, entramos a la primavera, empiezan a haber más posibilidades de tener infecciones virósicas, las gastroenteritis virósica. Primavera y verano son las estaciones del año en que se dan esas infecciones con más frecuencia. Este año hemos visto que han aparecido todas de golpe, por eso que nos da la impresión de que son muchas. Y han aparecido con un cuadro clínico bastante severo, dolor de cabeza y dolores cólicos de aparición brusca y con bastante afectación del estado general. Pero hasta ahora no hemos encontrado ninguna infección bacteriana, hasta ahora todas las que hemos visto, salvo una, que no era de acá el paciente, han sido enfermedades virósicas. Cuidados, como en todas las enfermedades de este tipo, tener en cuenta los hábitos higiénicos dietéticos, mantener las manos lavadas con mucha frecuencia, no mezclar los utensilios con los que se trata o se manipula alimentos crudos con alimentos cocidos, tapar los alimentos, cerrar las ventanas, porque muchas veces las moscas, aunque nosotros no las veamos, están transportando microorganismos de un lugar a otro. Y bueno, eso es el mayor. Y después acudir al médico ante la menor duda.